A ver, vamos a jugar pies quietos. Vamos a hacer dos equipos y nos colocamos en círculo. Uno se coloca en medio y por la pelota. Tiene que decir sangre, sangre, por y decir un nombre. El nombre de la persona que diga tiene que ir corriendo por la pelota y decir pies quietos. Cuando diga pies quietos todo el mundo se tiene que parar. Y esa persona puede dar tres pasos y darle aquí. Vamos a tener tres vidas, herido, previo, muerto. Si te dan, estás herido, lo tienes que ser muerto. Si te la ha dado el blog y lo coges, estás herido y te lo ha lanzado y ya está. Pues nos dividimos en dos. Y este está muy bien pataparado, pero con esto no puede mover. Y si está cerca, sube. ¡Gracias! ¡No, no, es para arriba! ¡Se tira para arriba! ¡Echa, echa! ¡Tiro, tiro! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Y salen el cor, Rafa. La coge, la coge, ¡ah! Ahí sacaron el cor, Rafa. La coge, la coge, ¡ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bude! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más maldad! ¡Sigue simple, que por aquí! ¿Capa de suci y no? ¡Mira! ¡Sale! ¡Sale! ¡Gracias! No se me quiere. No se me quiere. No se me quiere". ¡No se me quiere! ¡No se me quiere! Es verdad, es verdad. Elba no se me quiere. Fue el bajo. ... No se me tiene al final. Claro me tengo que ir. Que tengo una tutelita. Oh! ¡Ay...! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias!